Soy de esta tierra de mar Maracaibo, le doy gracias a Dios por eso Y la llevo en mi pecho Con el más puro y profundo arraigo Quiero regalarle mis besos Quiero regalarle mi canto Soy de esta tierra de maracaibo Le doy gracias a Dios por eso Y la llevo en mi pecho Con el más puro y profundo arraigo Quiero regalarle mis besos Quiero regalarle mi canto Maracaibo amada Qué preciosa y bella estás Hoy te quiero homenajear Con amor prenda azuliana Que brille tu sol encantador Por todas partes Porque hoy quiero regalarte Mi canción Voy caminando por mi ciudad Sin medir tiempo ni distancia Recordando mi infancia Con mis hermanos, con mi mamá Mis amigos de la 3A Valle frío que añoranzas Con el pasar de los años Ya has cambiado mi maracaibo Y has sido extraordinario Hoy luces bellas, luces genial Cuanto te amo mi maracaibo Mi terruño, mi gran ciudad Maracaibo amada Qué preciosa y bella estás Hoy te quiero homenajear Con amor prenda azuliana Que brille tu sol encantador Que brille tu sol encantador Por todas partes Porque quiero regalarte mi canción Maracaibo amada Qué preciosa y bella estás Hoy te quiero homenajear Con amor prenda azuliana Que brille tu sol encantador Por todas partes Porque quiero regalarte Mi canción Así somos con Inder Pereira Por Metropolis 103.9